Este guardia de seguridad estaba jugando baloncesto cuando un limpiador pasó por su lado. Casualmente lanzó el balón y encestó, pero el limpiador no le prestó ninguna atención. Sin desanimarse, el guardia regresó a la sala de monitoreo, y a través del monitor observó cómo el limpiador recogía el balón y corría hacia el aro intentando replicar su tiro, pero falló. El guardia no pudo contenerse y se rió a carcajadas, mientras el limpiador mostraba signos de frustración, pero la observación continuó. El guardia notó que el limpiador trajo una escalera, subió, y comenzó a medir meticulosamente las dimensiones del aro con una regla, tomando incluso nota de la presión del aire del balón. Tras recopilar todos los datos necesarios, se puso a calcular diversas fórmulas matemáticas. Con ayuda de estas y un modelo humano, determinó con precisión el ángulo y la fuerza necesarios para encestar. El guardia, incrédulo y aún entre risas, se quedó boquiabierto al ver al limpiador hacer varios tiros desde media cancha, encestando todos sin excepción. La sorpresa ante el inesperado éxito del limpiador lo dejó completamente asombrado.